El pelón del micrófono, you know, con violento Y la tracalosa de Monterrey Ya tu sabes como suena Fúmase violento Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi punta trivalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar Con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora si nos vamos todos a bailar trival Con la cumbia trivalera, con el pelón del micrófono La raza de violento y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sacundiando despacito Sacudiendo la cadera y mimeando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacundiando despacito Sacudiendo la cadera y mimeando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi punta trivalera Y ahora a ver toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar el pasito Ya llegando a la party nos pusimos a pisgar Un adeo soñito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron Nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien, pero pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito Y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbia trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbia trivalera Ay, pues aquí andamos bien violentos, y que andas bien recalosa Ae, 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 a Gracias por ver el video.